Muy buenas a todos, mi nombre es Daniel Quintero, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la UPB de cuarto semestre y el día de hoy les doy la bienvenida a este programa, Un Café con el Decano, en el cual conoceremos más a fondo y de una manera más personal las vivencias y trayectoria del Dr. Marco Antonio González, esto enmarcado en los 45 años de la Facultad de Medicina. Marco Antonio González es especialista en Medicina Interna, especialista en Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, especialista en Gerencia y Economía y Financias de la Salud, máster en Trastorno del Sueño, máster en Seguridad del Paciente y Gestión del Riesgo Sanitario y decano de la Escuela de Ciencias de la Salud y director de la Facultad de Medicina. Doctor, bienvenido. Hola Daniel, muchas gracias. Muchas gracias a usted por asistir el día de hoy. Bueno, doctor, para empezar el día, cuéntenos por qué o qué le motivó a estudiar Medicina. Muy bien, tendría que hacer pues un retroceso muchos años atrás. Cuando yo estaba en bachillerato, pues uno tiene afinidades. No quiere decir que no tenga competencias para otras disciplinas, pero la mayor afinidad que yo tenía era básicamente con las materias que tenían que ver con el ser humano. Ahí fue construyendo un perfil y al final del bachillerato me encantaba estar en contacto con las personas, me encantaba estar en labores sociales, me encantaba conocer mucho el cuerpo humano, sus funciones, su mente. Y todas esas cosas pues hicieron en mí un gusto muy definido por la medicina. De tal manera que hice la presentación al programa, empecé a construirme como médico y realmente hoy en día puedo decir que no tuve ninguna equivocación. Es mi profesión, es mi gusto, es mi vida, es mi filosofía y realmente yo desayuno medicina, almuerzo medicina, como medicina, duermo medicina, me relaciono como médico. En todos mis escenarios siempre llevo adelante esta profesión tan bella que me ha dado unas grandes satisfacciones y toda la felicidad que he tenido en mi vida es gracias a esta profesión. Muy bien. ¿Y ha tenido que renunciar a alguna cosa en su vida para poder ejercer la profesión? Digamos que eso es un mito, que uno para ser médico tiene que renunciar a todo. No, yo creo que la vida es larga y la vida tiene momentos y uno debe tomar decisiones. Decisiones es cuánto quiero yo profundizar en mi profesión y para eso qué disciplina debo tener. Entonces básicamente lo que uno hace es encajar prioridades. Eso quiere decir que cosas que hacía con mayor frecuencia pues las sigue haciendo pero con menor frecuencia. De tal manera que el espacio número uno y la prioridad número uno es adquirir los conocimientos y las destrezas que requiere como médico y yo creo que así es para todas las profesiones. Que no hay excepción, en todas hay que hacer sacrificios. En todas hay que priorizar, hay que priorizar qué vamos a hacer primero porque al final cuando uno entra a hacer un estudio de pregrado pues es en lo que se va a proyectar el resto de su vida. Entonces tiene que tomar la opción de hacerlo muy bien y ser de los mejores en esa profesión. Y eso pues amerita priorizar todos los esquemas mentales y de diversión que tiene uno en la vida. Pero no es renunciar a nada, es simplemente moverlos en el espacio. Listo. Hablando un poco como esas cosas que han enfrentado, ¿cuáles son los retos más grandes? Pues mira, yo en la vida me imaginaba que iba a vivir una pandemia. Nosotros cuando hablamos en algunas materias de salud pública, pues le hablan a uno de definiciones. Una definición de pandemia, de epidemia, de endemia, y uno realmente se las aprende y en algunas oportunidades lee que hubo pandemias en el transcurso de la evolución de la vida, del mundo. Pero siempre las ve como muy lejanas. Y recientemente en el 2000, 2003, cuando empezó el SARS, cuando empezó el H1N1, cuando empezó el MERS, que se decía que eran pandemias, pero que estaban regionalizadas en un continente y que en alguna oportunidad llegó hasta Norteamérica. Pero nosotros creíamos que éramos, pues, libres de ese problema. Ahora que nos tocó vivir la pandemia, que nos tocó transformar los servicios, que nos tocó transformar la atención en salud, que nos enfrentamos a una enfermedad que no conocíamos, que nos expusimos por salvar la vida de otros y que adicionalmente vimos tantos fracasos en el ejercicio médico y tantas tragedias en las familias. Realmente yo creo que este es el mayor reto que yo he tenido en mi vida. Esta es una situación que yo no imaginaba que me iba a tocar. Y máxime que es mi mayor profesión y mayor especialidad, que es la medicina crítica y el cuidado intensivo. Y que yo he sido un líder en la formación de intensivistas en esta ciudad y con la universidad. De tal manera que a nosotros nos tuvimos que interactuar con la pandemia todos los días y transformar los servicios y pedir ayuda al talento humano en salud para poder tener toda la capacidad de atención a toda esa cantidad de personas enfermas que nunca en la vida, ni en los peores desastres que nos ha tocado vivir en la ciudad o en el país, habíamos visto una situación de semejante magnitud. Sí, yo creo que no hay mayor reto que ese, que encima fue todo desprevenido. Total. Salud pública suele hablar de esos temas y nunca piensa que nos va a tocar. Y adicionalmente tuvimos una gran ventaja y es que tuvimos algún tiempo prepararnos porque la pandemia empezó en Asia, luego en Europa y luego entró a Norteamérica y enseguida a nosotros. Entonces digamos que con las vivencias de ellos empezamos nosotros a transformar nuestros servicios, de tal manera que al menos en el primero y en el segundo pico supimos sortear la situación y no tuvimos congestión de los servicios. Ya en la intensidad del tercer pico sí se desbordaron todos los servicios y ahí es donde vimos las peores tragedias. Listo. Pasando un poco a un tema más alegre, ¿cuál cree que haya sido una anécdota que lo haya marcado durante su vida universitaria? Pues realmente la vida universitaria cuando uno se pone a meditar y a pensar en todo lo que ha vivido es una época espectacular. Ninguna otra lo iguala. Conoce uno amigos, conoce uno realmente la profundización de una profesión, se transforma realmente uno. Yo en la universidad pues tuve muchas vivencias, tuve grupo de amigos, conseguí mi novia que hoy es mi esposa y es con la que tengo una maravillosa familia aquí en la facultad. Hice aquí mi especialización, mi otra especialización, de tal manera que la universidad y la vida universitaria para mí ha sido pues una marca total. ¿Cuál fue una de las cosas que a mí me encantó de ser estudiante de medicina? Es poder realizar sueños, poder ver a una persona que necesita la ayuda de uno, que uno interviene, que le mejora su bienestar y que si la enfermedad es curable, la ayuda a curar y si es controlable, la ayuda a controlar y que al final del día siempre lo saludan a uno, siempre con una sonrisa, siempre con un abrazo y eso realmente es el mayor premio que tiene uno como médico, no hay ningún otro. Lo otro que a mí me pareció espectacular y que formó en mí un hábito de publicación y de estudio es el poder sacar un libro, hacer como un hijo de uno y que lo tiene que alimentar porque crecerá con uno y uno no lo puede dejar que se involucione y desaparezca y lo tiene que alimentar año a año. Y yo no sé si usted ya tuvo el contacto con ese libro, pero es el manual de terapéutica. Ese manual de terapéutica lo hicimos nosotros cuando estábamos en el quinto semestre y es el libro más vendido en medicina en el país y pasó las fronteras. Es un libro que encuentra usted en cualquier país latinoamericano. Entonces eso para uno es una satisfacción muy impresionante y es un libro que tiene 35 años que va para la edición número 20. Entonces yo creo que esas son las cosas que a uno lo motivan, le enseñan y realmente dice todo se puede hacer. Todo lo que se le ocurra a uno en esta profesión lo puede hacer. Y también yo me dice es cuando tendré publicado yo un artículo en el New England Journal of Medicine y lo tuve publicado. Entonces esas son cosas que uno dice todo es posible, soñemos, todo lo podemos hacer. Y después hicimos un libro y después hice la construcción de un programa de especialización. Entonces son muchas situaciones que gracias a esta universidad, a esta profesión y por supuesto a la entrega, a la disciplina, al sacrificio, uno logra hacer todo lo que quiere hacer. Muy bien, muy bacana, tantas experiencias que le propuso y poder conseguirlas todas. Y me faltan. Y todavía quedan. Quedan. Y tengo pensamiento y tengo sueños. Y nunca, nunca a pesar de los años, dejar de soñar. Muy importante. Bueno, ahora, ¿por qué es importante por usted estar a cargo de la facultad, ser el decano de la facultad? No, digamos que cuando uno recibe pues es importante dar. Yo realmente he sido profesor de la facultad y de la escuela durante 22 años. Desde que me formé como internista, empecé a ser mi sueño docente. Siempre apoyé a los decanos de las épocas. Siempre tuve cercanía con ellos. Pero nunca tuve pues como ese proyecto de mi vida de ser el decano de la escuela. Más sin embargo, cuando me invitaron, que fue de sorpresa, pues yo dije, todo lo que ha hecho la universidad por mí, pues yo tengo que aportarle y retribuirle y agradecerle todo eso en un periodo de dirigir los destinos de la escuela. Y además, inyectarle todo lo que uno es. Inyectarle la ética, inyectarle el humanismo, inyectarle lo científico, la producción, la investigación, la innovación. Y yo me identifico mucho con esa misión de la universidad. Entonces, en buena hora llegó. Estoy en un momento de la vida que puedo dedicarlo completamente a este proyecto educativo. Entonces, yo digo que muy bien, es una bendición de Dios. Voy a aportarle y voy a entregarle a la universidad un poquito de todo lo que ha hecho por mí. Entonces, me parece pues eso una oportunidad maravillosa, maravillosa. Perfecto. Ahora, ¿qué cree usted que caracteriza a ese médico bolivariano? Pues el médico bolivariano tiene una característica muy importante y es que es vigente. Y se acomoda a todos los escenarios. ¿Y es vigente por qué? Por el sello bolivariano. ¿Y cuál es el sello bolivariano? La honestidad, la transparencia, los valores, el humanismo, lo científico y lo riguroso. Entonces, cuando usted va a cualquier escenario de práctica y hay médicos o estudiantes de todas las facultades de medicina, usted va a notar la diferencia. Y no solamente usted, los pacientes, los profesores, las enfermeras. Van a decir, no, a mí que venga el estudiante bolivariana que es una persona respetuosa, dedicada, humana, ética y que además sabe mucho. Entonces, venga usted y todos lo van recortando a uno y eso para uno es muy importante. Y eso es lo que nos da la universidad. Y eso es aquí, es en Bogotá, es en Estados Unidos, es en Europa, es en toda parte. Entonces, donde van médicos bolivarianos se destacan por esa capacidad de trabajo, de entrega, de trato humano. Entonces, yo creo que ese es el estirpe real del médico bolivariano. Perfecto. Ahora usted, ¿cómo se imagina al médico bolivariano en un futuro, en unos años? Pues, como te dije, el médico bolivariano tiene esa característica que es vigente. ¿Y por qué es vigente? Por la estructura de pensamiento que nosotros formamos en ellos. Entonces, es un médico que siempre está al acecho de los retos, que siempre ve en prospectiva para dónde va la medicina, para dónde va la salud pública, para dónde va la tecnología. Y siempre estamos ahí vanguardiantes, siempre estamos en vanguardia y siempre nos acomodamos a todos esos cambios. Y además, no nos acomodamos siempre. Los proponemos, los médicos bolivarianos proponen muchos cambios. Mire lo que está haciendo ahorita el grupo de hemodinamia cardiovascular, que están sacando un parche para reemplazar un marcapaso en los trastornos del ritmo en corazones. Eso es impresionante, eso es impresionante. Otros están haciendo un dispositivo con una conformación geométrica específica como tubo endotraqueal para evitar las neumonías asociadas al ventilador. O sea, nosotros vemos el problema, pero no nos quedamos ahí. Vamos adelante. Por supuesto, entonces, el médico bolivariano va a ser un médico que está hecho para cualquier pensamiento y cualquier futuro que se nos venga. Mire, en la pandemia, nosotros como bolivarianos fuimos asesores de los cambios en los diferentes servicios de salud pública de la ciudad. ¿Quién es el secretario de salud en Bogotá que manejó la pandemia? Alejandro Gómez, bolivariano. ¿El que estuvo antes? Bolivariano. ¿El líder de cáncer de pulmón en la Mayo Clinic en Rochester? Bolivariano. ¿El líder del trasplante de pulmón en Nueva York? Bolivariano. O sea, bolivariano es... Bolivariano. Fenomenal los médicos bolivarianos. Total. Bueno, ahora, además de su formación profesional y todo lo que nos ha contado, ¿tiene algún pasatiempo, algún hobby que le guste hacer? Yo soy ciclista. La verdad, yo montaba en bicicleta y eso viene pues al tema de que uno no debe dejar las cosas que le gustan, pero a veces hay que priorizar unas sobre otras. Entonces, cuando yo empecé, yo inclusive corrí en alguna época dos o tres veces en bachillerato, pasé a la facultad, seguí montando en bicicleta, pero ya no con esa intensidad. Luego, en el rural, pues tenía una bicicleta allá en Puerto Berrío con la que me desplazaba y tal. Y luego en la especialización, sí, la dejé mucho, pero uno de mis profesores y mentores, el doctor Gonzalo Correa, era ciclista. Y él me invitó y volví, cogí la bicicleta con él y seguí montando y hoy en día es mi preferido, mi hobby preferido. Yo todos los días monto en bicicleta, excepto los miércoles que descanso. Monto frecuentemente, los fines de semana hago más de 100 kilómetros, sábado y domingo. Yo, con esa pasión he tenido la oportunidad de conocer el mundo. He estado en los Alpes franceses, en los suizos, en las Dolomitas, que son los Alpes italianos. He recorrido los Pirineos, he recorrido los Apalaches en Norteamérica. Es decir, la bicicleta para mí es el mayor pasatiempo y me da el total equilibrio. Pero además, uno en la bicicleta no es montarse en una bicicleta. Cada vez que yo me monto en la bicicleta es a cumplir un reto. Y esa es la vida. O sea, yo nunca me imaginé que iba a poder subir al The West y lo subí. Y ya lo he subido tres veces. Y eso es impresionante. Y todas esas montañas. Yo veo por ahí las hazañas de los ciclistas colombianos. Y por ahí he pasado yo. Y eso no es fácil. Porque el grupo de ciclistas que tenemos nosotros son más competitivos que los ciclistas profesionales. Eso es impresionante. Entonces, uno tiene que preparar muy bien. Entonces, es otra forma de disciplina. Y es otra forma que con dedicación, con disciplina y si uno puede decir con sacrificio, hace lo que quiere en la vida. Entonces, yo, como en medicina, no me imaginé que iba a escribir un libro, que iba a publicar en el New England, que iba a trabajar un programa de medicina crítica, que iba a ser decano de una escuela de medicina, la mejor de Colombia. Y tampoco creía que iba a llegar a esos montes míticos de esas carreras grandes del mundo. Y allá estuve. Todo es posible. Solo soñar. Solo soñar. Bueno, un mensaje muy bonito para terminar. De esta manera finalizamos el programa. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Y le agradecemos mucho al doctor Marco Antonio por su disposición. Y los invitamos a que sigan celebrando los 45 años de la Facultad de Medicina. Muchas gracias. Gracias.